De cara a la pared sin decir nada, solamente pensar Sin dar ninguna opinión en alto, indagar más dentro Donde todo ya está oscuro, arrabiar Las luces apagadas busco en este cenicero La colilla olvidada, esta vez no encuentro nada Ni un rincón sin quemar, ni un espacio abierto Nada que pueda volver a gastar No recuerdo las palabras, pero sí las sensaciones A través del silencio, babear, callar, correr, saltar Volver con el señuelo, aceptar el caramelo, procurar no ladrar Saltar con el brazo en alto, arrastrarme si la mano va al suelo Sentarme a sentir la caricia en mi pelo, aceptar el caramelo Y mientras tanto pensando en ladrar A la vez que me someto, es mejor estarse quieto Tumbre probablemente, opción al mejor hueso Y esperar, a no perder el collar De cara a la pared sin decir nada Solamente soñar, solamente soñar Y ergar el caramelo Bésame como a tu perro 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 Gracias por ver el video.